Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? Les comento que José Narváez deja en alto su municipio natal Soflaviento, Bolívar, con un tema del cacique de la Junta y cuya interpretación logra atrapar a Mayé y Santiago Cruz. José Narváez canta sin medir distancias de Gustavo Gutiérrez, pero no logra pasar a la siguiente etapa. Hoy se presentó en Día a Día y allí reveló detalles exclusivos de su paso por la descarga 2024. El ex participante de la descarga reveló que estar en la descarga fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida, ya que, aunque no pasó a la siguiente etapa, se siente orgulloso por estar sentado en el sofá de Día a Día, aunque quería llegar más lejos, pero no se pudo. Muchos seguidores comentan que la descarga es pura rosca y que hay participantes que cantan horribles si así son escogidos para la siguiente etapa por los jurados. ¿Tú qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!